I already know my sister Ximena Sánchez Aranada, de 16 años de edad, desapareció desde el mes de mayo y hasta julio su familia supo que se encontraba en la fosa común del Panteón de San Lorenzo, en Zumpango, junto a los cuerpos de otras 5 mujeres que no habían sido identificados, entre ellos, otra menor de edad. La menor tuvo un último contacto con su madre el pasado 10 de mayo y tan solo 5 días después confirmaron su desaparición al no tener ninguna noticia de ella. Ximena vivía en Zumpango con su novio, y él jamás avisó sobre la desaparición a pesar de que la joven tenía un mes de embarazo. Aunque el cadáver de Ximena fue localizado dos días después, la familia la pudo reconocer hasta julio, por lo que fue sepultada en la fosa común y hasta el pasado 12 de diciembre consiguieron que les devolviera los restos de la menor. Pero ya la tenemos aquí, a mi niña. Que agarren al responsable que hizo esto, porque ha habido muchas incongruencias en la investigación por parte de los agentes. El cadáver de Ximena fue exhumado el miércoles 12 de diciembre en el Panteón de San Lorenzo y sepultado en el Cementerio de la Soledad, de Melchor Ocampo, en donde vive la familia de la joven asesinada. Los padres de Ximena aseguraron que fue gracias al apoyo de la activista Frida Guerrera que lograron exhumar los restos de su hija de la fosa común, pues las autoridades les habían dicho que tendrían que esperar siete años para hacerlo. Este es un caso más que refleja la situación que viven miles de mujeres en México que son brutalmente asesinadas y que permanecen sin identificación en las fosas comunes. Con información de NSS Oaxaca y a fondo Estado de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.